Bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables, tenemos el libro de Star Wars de Víctor Espinosa de Lili Ledi, vamos a hablar de él desde el Toy en Revolución, Juanma, vámonos, quédense, vámonos ya, Juegos Juguetes y Coleccionables, bienvenidos. Bueno, estamos bienvenidos al evento Toy en Revolución, acá está mi queridísimo Juanma, ¿cómo estás, brother? Bien, ¿cómo estás? A ver, presta el mic. A ver, te paso a aquel también para que hables. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar acá. Y pues sí, estamos ahora en este evento que es Toy en Revolución y tenemos a una persona bien especial aquí, brother, que nos vamos a platicar con él. Claro, la verdad es que para mí en lo personal es muy satisfactorio ver que al fin alguien hace algo de justicia en cuanto a tal vez uno de los juguetes más icónicos de toda la historia, y más hablando de Star Wars, y que en otros países se ha realizado, se ha realizado mucho, se ha hecho mucha investigación y mucho trabajo de campo en torno a lo que estás presentando hoy aquí, pero vaya, al fin alguien hace algo que realmente vale la pena, que realmente tenemos que ver. Y bueno, pues un aplauso para Víctor Espinosa, que presenta de manera espectacular y de manera maravillosa un libro que nos va a, para mí en lo personal, yo creo que se va a volver canónico en todos los que somos fanáticos de Star Wars, todos los que somos coleccionistas de Star Wars de toda la vida, pero especialmente para todos aquellos que siempre hemos crecido con el famosísimo mito y el tabú de Lili Ledi en torno a Star Wars. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y un verdadero placer, hermano. Gracias a los asistentes, gracias a los organizadores, gracias aquí a Legión 501 que siempre apoyan, y a ustedes, gracias, gracias por la entrevista, pues esto era realmente tratar, tratar de el mito, la leyenda y las verdades, tratar de clarificarlo, porque sí, era mucho lo que hacía falta, entonces pues bueno, ya que no encontré quien lo hiciera, dije bueno, vamos a aventarnos, entonces ha salido muy bien, ha sido muy aceptado por todos, les ha agradado mucho el concepto, lo fácil, y pues ya ahorita lo platicamos. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. No, al contrario Víctor, el gusto es todo nuestro. Y bueno, antes de empezar, yo creo que hay que platicar algunas generalidades, ¿no? En torno a todo lo que son los juguetes de Star Wars, que como muchos, bueno, siempre, al menos nosotros, tanto en el programa de radio como en el programa de televisión, siempre terminamos hablando de Star Wars de una u otra forma, pero porque es un referente obligado para todo el coleccionismo a nivel mundial. No existe un referente más claro en torno a lo que es el coleccionismo sin hablar de Star Wars. Así es. Sin hablar del merchandising que genera Star Wars, sin hablar de la... El amor, obviamente, por coleccionar, que produce Star Wars. Más allá incluso de las películas, más allá incluso de las series de televisión, del universo expandido y demás, las figuras coleccionables, las figuras de acción de Star Wars, son el objeto que marca el antes y el después. Pero, en aquella época, corrieran los años 70, algunos todavía ni habían nacido, otros ya, y en aquella época surge Star Wars, surgen los juguetes, pero pasa algo que obliga a que en México se tengan que hacer juguetes aquí, como tal, mexicanos. Bueno, y se dio el fenómeno en otras partes del mundo, pero lo que nos ocupa hoy es Lili Leddy. ¿Cómo es que Lili Leddy se ve involucrada en toda esta enorme ola de fabricar también juguetes de Star Wars a nivel, pero masivo? Bueno, hay dos puntos básicos nada más que hay que entender. Realmente, en la época de los 70s, había un auge petrolero, eran otros los tiempos. En México, había leyes en que lo que se debía consumir en el país, se debía producir en el país. Entonces, a Lili Leddy, bueno, ya traía una historia, empezó como novedades plásticas, fue creciendo a un ritmo exponencial, algo que nadie nunca creyó. Y así como el boom de Star Wars se dio en mayo en Estados Unidos, aquí la película salió hasta diciembre de ese mismo año. Y fue una locura. Nadie se esperaba que fuera el éxito, más que nada que es mitología moderna. Como lo han dicho tantos programas, tantas cosas, no se puso a hablar de religión, no se puso a hablar de broncas, no se puso a hablar de tristeza, de problemas. Ves alguna película de los 70s, ya sea El Zorro y el Sabueso, o cualquier otra película de los 70s, todas terminan en tristeza, en lágrimas, era otra época. Entonces, el mundo necesitaba, México necesitaba, otros países necesitaban una película que llegara y cambiara las cosas. En el sentido de traer los cuentos de hadas, la mitología, a lo moderno, a lo opuesto. Y esto no era algo imposible. Una espada láser la podías hacer con un palo de escoba y ya estabas jugando a hacer el bueno y el mal. Sí. Sí, total. Entonces, esto es lo que a todo mundo creo que nos fascinó, a esta primera generación, y después continuó fascinando. De ahí en fuera, Lili Lili lo que hizo fue hacer un negocio rápido con Kenner, porque necesitaban, ellos ya tenían, por ejemplo, una línea de juguetes de El Hombre Nuclear, o El Hombre de los 6 millones, La Mujer Biónica, Los Ángeles de Charlie, y necesitaban capitalizar en este éxito y dijeron rápidamente, bueno, ¿qué hacemos? Contactaron a Kenner, Kenner les otorgó una licencia, pero si hubieran hecho el proceso normal, que ya pasó después eso de mandar sus moldes, etc., hubiera sido una pérdida fácil de tiempo de un año. Sí. Entonces, lo que hizo Lili Lili, dijeron, ¿sabes quién? Necesitamos capitalizar rápido en esto, danos chance de hacer nuestros propios moldes o utilizar cosas que tenemos en casa, vamos a respetar lo más posible, y eran los 70s, no había un control de calidad o los estándares a los que estamos ya hoy acostumbrados, gracias a las convenciones, a todo lo que se puede hacer, y sacaron sus seis figuras, seis figuras principales y se agotaron. No, no podías ir a Liverpool a buscarlas, bueno, pero ya fue un comercial, Samuels, Woolworth en ese entonces. Woolworth. Este, y otras. Woolworth. Oye, llegabas y ya estaban agotadas, ya estaban agotadas. Entonces, fue una, fue una, un gran hit para Lili Lili, di, y precisamente ahí, ahí entramos en una de las primeras, eh, grandes coleccionables, coleccionables gracias a eso. Por ejemplo, Lili Lili, hicieron su propio dar padre, hicieron la cabeza, y era el cuerpo de un Ricardo, que era el, este, la contraparte de, de Ken, era el Ricardo, Ricardo Ledi, que era el novio de, de Bárbara Lili, este, era todo el cuerpo en negro, eh, la cabeza de dar padre, que la hicieron con uno de sus escultores, le pusieron un traje de tela negro, una capa y una aplicación, y ya tenías tu dar padre, ah, ok, y el sable láser era un bat color rojo, pero vámonos, ya tenían la figura y los niños, niñas, o los fans, podrían irse felices a casa con su figura de dar padre. Totalmente. Han Solo, Han Solo y Luke Skywalker eran un Ricardo, un Ricardo Ledi rubio, eh, moreno, bueno, trigueño, eh, con algunas ropas que sacaron de aventureros de acción, eh, la pistola de Han Solo era realmente una, una, eh, la pistola de un marinero, el sable de Luke Skywalker era un bat amarillo, y vámonos, ya tenemos nuestro Luke y nuestro Han Solo, este, la princesa Lía era una Bárbara Lili, este, trigueña, con pelo largo, le hicieron sus chocos, un vestido blanco, unas botas blancas, y vámonos, ya tenemos nuestra princesa Lía, y los niños encantados, niños y niñas encantados, a ellos no les importaba si el molde, sino es que ya tenían en tiendas sus personajes, y el Arturito curiosamente tomaron de referencia un Arturito de los de 3, 3 cuartos de pulgada, e hicieron el, el mismo Arturito lo hicieron de 6 pulgadas, sí, eso es, este, cotizadísimo ese Arturito, porque los de Kenner eran diferentes, había uno electrónico, había otro con más grabados, pero básicamente el de Lili Ledi era, este, una copia fiel del de 3, 3 cuartos, sí, cosa que acaba de salir en la nueva línea de Jet Giant, hasta el 2009, el Arturito de ese tamaño, este, Lili Ledi lo hizo básicamente 30 años antes, 20 y tantos años antes, entonces, por eso son tan buscados, y después sacaron dos figuras más, el Hombre de las Lunas, o el Morador de las Arenas, el Sun People, que fue nada más igual hacerle una cabeza en color café, su cuerpo color café, le pusieron una túnica color beige, un par de, haz de cuenta como, este, cartucheras, que eran un par de pedazos de imitación piel, y ya tenemos nuestro Morador de las Arenas, y el Yagua era básicamente una, una figura de Los Ángeles de Charlie, toda hecha en color negro, le usaron dos ojos color amarillo, le pusieron una capa verde, o una capa café, le pusieron también unas cartucheras, y ya teníamos el Yagua. Básicamente, los niños estaban encantados. Maravilla. Entonces, eso fue inventiva mexicana, fue a aprovechar el boom de la película, fue no perder el tiempo, y a la fecha, a la fecha esto es, son juguetes muy cotizados, no solo en México, sino en Europa, en Estados Unidos, por la rareza, por la rareza de las figuras. Y eso es solo el principio de la historia, ¿no? No, bueno, la verdad es que, después de esto fue la locura, todo mundo quería figuras de Star Wars por todos lados, y no había ya figuras de Star Wars. Que de hecho, entramos ya en la parte en donde Star Wars, como negocio mexicano, se vuelve un boom con los niños, un boom increíble con los papás de los niños, porque empiezan a invertir en este tipo de juguetes, y empiezan a salir entonces ya las figuras más pequeñitas, un poco más detalladas, ya de plástico, y con diferencia de colores espantosos entre una figura y otra. Eso, y otra historia. Que es una historia aparte, y ahorita te vamos a contar sobre esa. En donde estas figuras, después de cuántos años te gustan, se vuelven súper caras a nivel mundial, porque es un molde, es un color que no existe en ningún otro lugar. Así es. Por ponerte un ejemplo, de ahí, este, hubo una cosa chistosa, llega el Imperio contraataca, Lili Ledy sigue negociando con Kenner, están pues ávidos de tener más mercancía, porque pues saben que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, España, ha pegado con tubo la línea de tres tres cuartos de pulgada. De ahí lo que hacen es, este, sacan una línea del Imperio contraataca, que tuvo una vida muy corta. Este, muchos realmente dudaban que existiera, pero era una línea todavía de prueba, para ver si de verdad se iban a vender las figuras. Sacaron diez figuras, realmente las trajeron ya sea de España o con Kenner, vendían como con mala calidad. Las empezaron a empacar aquí, empezaron a hacer sus pininos con los empaques y las figuras se vendieron como pan caliente. De ahí existe, siempre hay figuras raras en las colecciones de Star Wars, una exclusiva de alguna convención, de alguna tienda. Existe el caso curioso del Wampa Negro, fue un error de producción. En ese entonces, estamos hablando de los principios de los ochentas, no había internet, no había todas las cosas que tenemos a la fecha disponibles, nada de WhatsApp, nada de correo electrónico. Entonces, empezaron a llevar moldes de Kenner aquí a Ciudad de México, a la empresa de Lili Leddy. Y lo que pasa es que los documentos que acompañaban al molde, agarraron y venían unos negativos, venían unos negativos y alguien dijo, bueno, esta figura es color negro, es color negro. Y dijeron, bueno, vamos a tirar, vamos a tirar una, no sé, 500 figuras. Negras. Negras. Y ya cuando vieron, oye, nos equivocamos, era blanco. Ah, ya no estamos para cambiar el color, bla, bla, bla. Entonces, lo que hicieron, casi casi en unas botas, ¿se acuerdan de lo que eran las botas de Tootsie Pop? Sí. Creo que a la fecha, las botas navideñas. Bueno, lo pusieron en unas bolsas de plástico con un cartoncito encima que decía, el imperio contraataca, las llevaron a una de sus distribuidoras y otra vez, se vendieron como pan caliente a los niños, no les importaba si era negro, si era blanco, era un guampa. No había racismo. No había racismo en México, a los negros los queremos. Claro, no. En fin, a los negros, a las güeras. Sí, claro. No sé, a todos, aquí no hay distinción. De ahí en fuera, ya después agarró Lili Leddy, dijo, oye, sí se vendieron, no sé qué, no sé cuánto. Todavía hubo ahí unos cambios en Lili Leddy, un cambio de razón social. Sí. Porque, pues bueno, no era lo único que fabricaban. Ellos fabricaban desde trenecitos hasta bicicletas y eran líderes. Entonces, de ahí agarran y ya, ya concretan el traer las figuras. Pero básicamente ya estábamos, ya estaba por estrenarse el regreso de Gery. Entonces, básicamente, hasta principios del 83 sale el primer comercial con imágenes del imperio contraataca, un par de niños volando, básicamente volando con diez figuras. Darth Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Arturito y C-Tripio. Así como se escuchaba, le pusieron Arturito y C-Tripio. Pero ya a todos los niños no les interesaba si era R2, D2 o lo que fuera. Querían su Arturito. Sí. Entonces, básicamente, Lili Leddy se puso las pilas, sale el regreso del Jedi y Lili Leddy saca sus figuras. Primero empezó con 12 figuras, tuvieron un pequeño error. Bueno, tenían errores de traducción, fueron muy literales al principio. Le pusieron el retorno de Jedi. Sí. De ahí en fuera sacaron 12 figuras, luego 14, luego 30 figuras, 50 al final. Fueron sacando las naves y esto fue una locura. Lili Leddy tenía que ponerse las pilas porque esto estaba en gran demanda. Y no eran juguetes coleccionables, eran juguetes muy populares, sí, muy populares, que apenas llegaban a las tiendas, aparte de que tenían que producir todo lo demás de Lili Leddy, tenían que salir esta línea a tiempo y llegar a las tiendas, a toda la república. Claro. Y ahora, pasa todo esto con Lili Leddy, se generan nuevas olas de figuras, se generan modificaciones en los colores para pegarse más a las figuras originales, como el intento de hacerlo. Ahora, llegamos a un punto en donde tú, un buen día estando en tu casa, dices ¿por qué no voy a recopilar toda esa información que está perdida desde hace 30 años? ¿Qué hiciste? ¿Por qué recopilas esta información? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es el motor que te lleva a empezar a diseñar un libro donde deja toda esta información en las bibliotecas? Mira, creo que ya monopolicé el programa. Ya, ya, ya. Por favor. Bueno, gracias, gracias, porque es chistoso, voy a ser breve. Algo como las variaciones de colores, por ejemplo, en un Yoda, que en México hay desde verde claro hasta verde fuerte, lo que pasa es que aún a la fecha, las empresas si tienen un molde, no pueden agarrar, subirlo a una máquina de inyección y bajarlo en media hora. Son moldes grandísimos donde viene todo separado de la figura y es un rollo, es un rollo. Mi papá que ha trabajado toda la vida en la industria plástica lo sabe y después podremos, híjole, dar toda una disertación, pero a la fecha es un puente bajar un molde de una máquina. Entonces, ya se imaginarán en ese entonces, en los ochentas, con tres turnos la fábrica, si ponían en la mañana el molde de Yoda, era para trabajar todo el día, toda la semana, todo el mes, en los tres turnos. Y si se les acababa el verde claro que era el que llevaba la figura, pues el segundo turno tenía que poner verde fuerte. Y si al verde fuerte se le acababa al segundo turno, el tercer turno tenía que poner un verde ocre, un verde hoja, un verde sal, o sea, algún otro, el que encontraran, pero no podían dejar de producir el juguete y tenían que seguir adelante. Ahora, eso es tan solo una de las tantas anécdotas que hay en cuanto a las variaciones, porque tan solo a Lili Lili en sus buenos tiempos le decían la cueva de los 40 ladrones, imagínate, era la cueva de las maravillas, era la cueva de las maravillas para chicos y para grandes, y hay historias para aventar para arriba del porqué, del paraqué, y no era con maldad. Si le ponían al emperador, si le ponían el bastón del osito Chirchirpa en color negro, no es porque lo iban a convertir en un gran coleccionable, es porque la figura necesitaba un bastoncito y ya sea negra, color café, era lo que había, no podían estar pidiendo moldes a cada cinco minutos. Ah, ok, ahora, ahí voy. Un buen día no estaba en casa sentado, como regularmente lo hago descansar en compañía de mi perro o en mi novia en turno o lo que sea, porque luego, bueno, eso no dura. Es otra historia. Es otra historia. Es otra historia. Lo que pasa es que estaba en uno de tantos tianguis de aquí de México, no voy a decir en cuál, porque básicamente encontré a un vendedor que llevó una caja de huevo, abrió y le mostró a unos niños de ahí, mientras él acomodaba su mercancía, eran sus figuras de Lili Lili. Me imagino le preguntaron, las llevó y les empezó a mostrar, no, qué tal figura, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, iba yo pasando en ese momento, me quedé escuchando su plática y de repente les contaba unas historias muy fabulofantásticas a los niños de ocho, nueve años, pero aún así los niños y niñas así con una cara de guau, de Star Wars, me estás diciendo la neta del planeta. Y de repente agarra y dice, no, es que el Boba Fett mexicano lo que pasa es que sí dispara el cohete y agarra, no sé si me puedes, bueno, agarra la figura del Boba Fett, de repente no sé, saca unas llaves, le mete la llave donde ve el cohete y ¡pras! Lo rompe, así, para mostrar a los niños que salía el cohete. Cuando básicamente el cohete es en muchos, lo que pasa es que el Boba Fett no traía el mecanismo de disparo en ningún lado, ni en Kennedy, ni en México, y básicamente estaba hueco, en la fábrica lo metían el cohete, lo giraban y ya se atoraban o le ponían un pegamento epóxico. Pero en fin, después de ver que básicamente madreó, como decimos aquí en México, un Boba Fett frente a mis ojos, dije, no, no puede ser, Dios mío, ¿qué pasó? Esto no se hace. Agarró y iba con mi padre ese día y me dice, oye, pero sí, ¿tú te acuerdas que tú tuviste todos esos juguetes y que conocemos a gente que trabajó en puestos altos? Y le di, vamos a buscarlos, vamos a ver si nos pueden dar información porque, bueno, a través de los años he tenido asociación con ciencia ficción, estudié diseño gráfico, me fui a Estados Unidos, aprendí guionismo, etc. Entonces dice, bueno, pues haz algo, ya que no hay un manual que nos diga, más que en internet información por aquí y por allá, ¿por qué no haces algo que ayude a los coleccionistas a saber qué es mexicano, qué es americano? Y, pues, me di a la tarea para empezar a entrevistar a estas personas que ya están retiradas. Tuvieron la amabilidad de a través de un año y de muchas comidas. Híjole. Darle un montón de anécdotas y tomó fácilmente unos dos años. ¿Dos años intentabas recopilar toda la información? Recopilar toda la información. Y armar este día. Y aún así no puse todo lo que debía haber puesto, ¿eh? Las variaciones y el por qué y el para qué y el con qué. Todavía lo hice primero en inglés porque al momento que lo iba a hacer, la gente encargada en Estados Unidos me pidió que fuera en inglés. Eso ya es otra historia. Creían que iba a ser un proyecto para España. A la hora de la hora después de mucho trajinar y de venir a hacer, me dijeron, ¿sabes qué? Está bien. Te vamos a dar chance de que hagas algo exclusivo para México. Llévatela tranquilita. A la fecha llevo Santa Paz con todo el mundo. Ya incluso Disney ya compró Star Wars. Y bueno, y a la fecha muchas veces te encuentras personas que no, es que mi papá estuvo ahí o él me llevaba. No les ganas, pero no tengo interés de ganarles. El interés que tengo es poder compartir con muchas personas el gusto por Star Wars. Y la verdad a la fecha es hecho una gran cantidad de amigos. Gracias, gracias a este libro porque nos acordamos de anécdotas de cómo era todo en los ochentas, que no había teléfonos celulares, no había tele por cable. Muchos todavía tienen las películas en beta. Sí. De hecho, muy acertadamente dijiste al principio, para muchos Star Wars es los juguetes. Por ejemplo, en mi caso, mi primera interacción con Star Wars fue que mis padres me regalaron un Darth Vader. Un Darth Vader. Eso fue lo primero que conocí de Star Wars. Ya después fui a ver yo las películas con mis padres y todo, porque básicamente soy del 76. Las películas salieron en el 77. Pero mi primer encuentro con Star Wars fue una figura de Lili de Vader. Un Darth Vader. Qué padre. Oye Víctor, ahorita que mencionaste el libro, preguntar directamente, porque sé que mucha gente lo va a preguntar y mucha gente se va a volver loca con esto. Dónde lo van a poder encontrar, cómo lo van a poder conseguir, cómo te contactan y demás. Ahorita voy a hacer otra pregunta, pero me interesa que la gente sepa de entrada cómo van a poder hacerse de este compendio, que es una verdadera maravilla. Lo pueden buscar en Mercado Libre, bajo la Guerra de las Galaxias, Lili Ledi, o Star Wars Lili Ledi, libro, y aparece en Mercado Libre. Bueno, luego a cada ratito me están poniendo organizas Mercado Libre, porque dice que le doy mucha información a los posibles clientes, pero me hacen preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde, pero ahí. Y si no, van a poder pasar aquí, tengo volantes y tarjetas con mi información en Facebook. Yo, vamos, tengo la oportunidad de mandar a cualquier parte de la República. He enviado a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Sudamérica. De hecho, les encanta el libro, y este, pues bueno, a través de Facebook, a través de Facebook también, este, van a poder, este, les voy a dar mi teléfono, WhatsApp. Hasta eso no tengo problema, repito, yo llevo Santa Paz con todo el mundo, y ha sido un gusto, gracias al libro, conocer a tantas y tantas personas. Hay unos que tienen unas colecciones preciosísimas. Claro. Yo, gracias a mis padres, gracias a Dios, o a lo que quieran, a la fuerza, tuve la fortuna de haberlos tenido todos. Jugué con ellos como se me hinchó la gana. De hecho, abrí más de tres Boba Fetts. Es más, una vez me llevó uno mi padre, porque este, yo acababa de salir mal en, en, en la escuela. Y no quería yo abrir el Java, el Boba Fett, y una Lia Bosch. Y junto con mi hermana, creo que estuvo dos días en un clóset del Boba Fett, ahí lo hubiera dejado. Sí, creo, creo. Este, pero terminé abriéndolo, y bueno, jugando con todas esas figuras, pero, pues se perdieron a través de los años y todo, pero queda, queda, queda el gusto. Y a la fecha, híjole, es impresionante la cantidad de gente que ha encontrado, que ha buscado como si fuera Indiana Jones, esas piezas de antaño, por recordar. Lo que pasa es que lo, lo que hace tan especial a Lili Leddy es que o lo, o lo recibías de Reyes, o lo recibías en algún cumpleaños, o era un regalo. O en ese entonces los papás era muy viable comprar la figura. Tengo amigos que les, eh, les llevaban una figura por semana para que se portaran bien, para que comieran, para lo que fuera. Y por ejemplo, era todo un, todo un proceso muy distinto el poder encontrarlo en tiendas. Sí, creo que a todos nos pasó que los papás en ese entonces eran de los que llegábamos a Gigante, a Oguera, a Comercial Mexicana. Pero solo uno, eh, pero solo uno. Híjole, y encontrabas hileras de tal, de tal figura. En Comercial Mexicana tenías que pedir al encargado que los sacara en unas vitrinas, las que estaban al lado de los rifles de diábolos o de aire, que ya no hay en ese entonces. Entonces, en Gigante era todo un show, pero era fabuloso en las tiendas Blanco, en Woolworth. Blanco, Woolworth. Híjole. De todo. En Sandbox los encontraba retacados en este, en cubos. Cubitos. Ellos tenían como cubos de vidrio y los encontraba retacadas las figuras. Sí, colección. Una maravilla. ¿Tienes colección también? Dame un segundo, Juanma. Vamos a hacer un corte para el programa de televisión. Esta es una plática maravillosa con Víctor Espinosa acerca del libro de Star Wars de Lily Lady. Estás viendo Juegos Jujetes y Coleccionables. Y bien amigos, eso fue todo por hoy en Juegos Jujetes y Coleccionables desde el Toyon Revolución. Chequen el Facebook para que vean las próximas fechas de los eventos. Y qué padre la entrevista con Víctor Espinosa de Lily Lady Star Wars. Increíble, increíble. Todo lo de Star Wars, todo lo de Lily Lady en un libro. Búsquenlo, búsquenos a nosotros en redes sociales, en el internet, en la televisión, en todos lados. Exactamente. Juegos Jujetes y Coleccionables. ¡Vámonos, vámonos, vámonos ya! ¡Ay! One to the big mina str incar Whoever se dámas un tarjet ¡F́ Hazalo! ¡FaKo no hin! Definitely en el soonš esc enemiga donde al estar querido. ¡Vámonos ya! Eğer ciudadan inté through angu Santiago de Juegos Jujetes y coleccionables… ¡Por favor inte dejasக stora bell. ¡En la criatura convocionables! ¡Vámonos ya! ¡Entãotheres! Aunty business delения thras!!! Gracias.